No, 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 mira, este es una víbora de tres cabezas, búsquelo en TikTok, no, sí, sí, eso sí fue muy, nadie merece, hola mi reina, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, soy León, mucho gusto, no, pues chicos, tenemos que ir a su material, y por último, tú eres Tim Wendy, ah, pero hablando de eso, ustedes se han fijado, y de hecho qué bueno que me lo, estábamos grabando un video justo de eso, porque vino su mamá conmigo, y este, Wendy es mi embajadora de mucho tiempo atrás, y ahorita yo estaba así como que, hay gente que me está criticando por apoyarla, digo, ninguna crítica me va a detener a yo seguirla apoyando por nada del mundo, porque ella, si te has fijado que en la Casa de los Famosos me menciona demasiado, entonces yo, por supuesto, soy Tim Wendy Guevara, obviamente, ella es mi embajadora, y ahorita menos que nunca la voy a apoyar, hasta el último respiro de la Casa de los Famosos, ¿Y qué opinas de que dicen que sus amigas la han traicionado, Kim, Berlí, y sus amigas? No, yo no creo, de hecho estuvo, estuvo Evelyn conmigo, que fue una de las que, hola chicos, ¿cómo están? Si me deje el avión, ¿me van a ayudar a pagarlo entre todos o qué? No, no, dos minutitos, oye, sabrás de la noticia que dio el novio de Jerry Mua, donde pues Jerry perdió al bebé. ¿Sí? Sí, él lo asegura. ¿Cuándo fue eso? Sí, apenas hace rato salió la noticia. Mira, Jerry de verdad ya está en otro mood, yo creo que ya fue suficiente para ella con lo que hizo este fulano con ustedes, yo pienso que fue lo último, ya tocó fondo, si se fijan ya está ella como que ya no quiero polémicas, estamos hablando de negocios, yo he estado hablando mucho con ella de que se quiere retirar un poco del mundo de las redes, porque está difícil y va a ser, próximamente van a ver una Jerry Mua empresaria, lo van a ver y se va a alejar de las cosas negativas, de hecho yo he estado, yo Jerry sabe que cuenta conmigo, de hecho igual no quiero hablar de más, pero hay personas que se vuelven codependientes emocionalmente y cómo sales de eso no es sencillo, pero yo he hablado con ella, incluso yo le he mandado seguridad privada aquí en Ciudad de México porque sí ha estado de pronto asustada. ¿No sientes que corra peligro de la ruptura de su novio? No creo y además yo estoy aquí en Ciudad de México y sabe, Plebes me va, ella sabe que cuenta conmigo. ¿Cuál es su sentir ya para terminar, cuál es su sentir de Jerry ante el incidente tan penoso que protagonizó en ese momento su novio? Pues ella en años no había dejado de transmitir y cuando hizo esa vergüenza pública para ella se retiró una semana, ustedes saben, ella en persona es la persona más tranquilita del mundo, desgraciadamente la vemos de pronto mujeres, yo tengo dos hijas chiquitas que agarras un pinche pendejo manipulador, ya me tengo que ir chicos, pero de verdad. Oye, pero si consideras así a Anaín porque al final de cuentas la veíamos ella hasta con miedo. Ay, yo nunca he querido hablar de ese... Pero si la tiene amenazada, de verdad ha sido... Es que lo vimos, ese día que nos agredió. Lo miraba con miedo cuando era su realidad. Sí, la sometió, bueno, la dejó del cuello para que no diera entrevista. Ya va a salir de eso, se los juro que va a salir de eso y va a llegar un hombre bueno, empoderado, que la guíe, que la dirija bien. ¿Vale su bebé? No sé, chicos. Ya, ya, ya. Chicos, me va a dejar el avión. Ya tengo con estos, miren, estos son más perritos, se llegaron antes. Agarraron el chiste con Pedro. El bebé de Jerry. No sé, ¿será o no será? No le he preguntado. La verdad me he mantenido... ¿Lo tiene o lo perdió? Pues ustedes, díganme, ustedes son más mitoteros. No, es que ya había dicho una versión y luego otra. Gracias. Gracias, Sol.